¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al programa Sobre la Net. Ya siendo las 6 y 3 de la tarde, iniciamos el programa dominical de voleibol para toda la comunidad que nos viene siguiendo semana a semana, siempre deseando el comentario, la crítica, el análisis del voleibol. Quien les habla es Raquel Catalina y como siempre me acompaña Tony Montenegro. ¿Qué tal, Tony? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, qué tal? Saludos a toda la comunidad del voleibol de Sobre la Net, a todas las personas que ya se conectaron para vernos. Muchísimas gracias por siempre estar atentos a las cosas que tenemos que decir, a las cosas que hacemos. Muchas gracias a Freddy Arias, a Hubert Villawolfs, que todavía no nos contesta ese apellido Villalobos o no. A Ángelo Valeria, a Robert Desa, a César Rasuri, a Carlos Adarro Pacheco, gracias a toda la comunidad de Sobre la Net que siempre nos ve. Y, bueno, bienvenidos al programa dominical del voleibol. Hoy día vamos a tener mucho acerca de ligas internacionales y también lo que va a pasar con la liga peruana. Así que vamos comenzando. Así es. Bueno, Tony, pero antes de. Ha llegado. Así es, a saludos a Walter Maldonado, Alonso Yatra, César Rasuri, muchas gracias, a Roberto Desa, a Ángelo Ceballos, Ángelo Ceballos también, Humberto Villawolfs, como tú ya lo daste, a toda la gente que se está sumando a la transmisión. Y, bueno, Tony, ¿con qué arrancamos? Bueno, hoy día vamos a arrancar hablando un poco de lo que va a pasar aquí en Perú, porque hemos tenido, bueno, tenemos ya una noticia que compartió justo nuestros amigos de Vive Vole y acerca de las elecciones de la Federación Peruana de Voleibol. Ya hace unos, unas semanas habíamos explicado cuál era el proceso electoral y por qué los candidatos estaban haciendo pre-campaña, en realidad de campaña, porque todavía no, no había sido habilitada la lista electoral para, pues puede ser elecciones mundos, para las elecciones dos mil veinte de la Federación Peruana de Voleibol. Bueno, esta primera elección ya tiene fecha, es el veinticinco de octubre, ahí ha sido la primera llamada donde se va a escoger a los tres miembros que van a ser los encargados de las listas electorales para las elecciones dos mil veinte de la Federación Peruana de Voleibol. Se adelantaron un mesa, les dimos hasta el treinta y uno de octubre. Y nos superaron, superaron las expectativas, siempre. Bien, bien hecho Federación Peruana de Voleibol, bien, bien por tenernos, tenernos con eso. Pero sí, la primera llamada va a ser el veinti... la primera llamada, suelto suelto. La elección del comité va a ser el veinticinco de octubre y con la elección de ese comité se van a habilitar las listas para que las ligas voten en un periodo que se va a establecer ahí mismo, que puede ser cualquier momento entre treinta días hasta el treinta y uno de diciembre. O sea, en algún momento de diciembre van a votar todas las ligas por quien va a ser el futuro presidente de la Federación Peruana de Voleibol. En este momento ya hay dos listas que han salido flamantemente a decir que se postularán, que son la lista del colectivo del voleibol que es encabezada por Augusto Bravo Villarán y la lista de Gino Vegas, encabezada por Gino Vegas, claramente. Eso es lo que sabemos por ahora de las selecciones de la Federación Peruana de Voleibol. El drama de ellos es, ojalá que no se bajen a nadie, ¿no? Ojalá que todas las listas que se están presentando puedan realmente llegar a una elección, porque ahora viene un proceso de tacha. Muchos dicen que Gino no cumple con los requisitos, que no tiene cuatro años de dirigente, pero si tiene a Julián Pareja, que no sé cuántas veces ha sido, ha estado en la comisión de las selecciones, así es, la comisión electoral, o sea, él ha sido uno de los que decía, sí, este sí puede, no, este se tacha, ¿no?, que era su labor básicamente, no solo de él, obviamente, junto con un equipo de gente, y él ahora va en la lista de Gino Vegas, no creo que cometa, digamos, el error de no decirle, oye, Gino, no cumples los requisitos, o sea, yo que he hecho esto por muchos años, no te va a alcanzar, ¿no? O sea, realmente creo que lo hubiera aconsejado de otra manera, ¿no? Sí. Bueno, es lo que tú dices, estamos frente a dos listas, por ahora, ahorita voy a contestar la pregunta de cuántas listas hay, gracias a Joao Cruz por preguntarnos eso, pero sí, estamos ante dos listas que tienen personajes que conocen bien el voleibol, que ya han estado incluso en la federación alguna vez, como por ejemplo en la lista de Augusto Braobiarán está Jorge Ramírez, que ha trabajado también como dirigente en la federación previamente. Entonces ya conocen, ya saben cómo es eso, no debería haber ninguna sorpresa en cuanto a las listas. Pero ya, justo para contestar la pregunta de Joao Cruz, que dice, ¿cuántas listas existen hasta hoy o por confirmarse? Y saludos a Nano, que nos está viendo también. En este momento lo que se está haciendo es llamar para convocar recién a las elecciones y constituir una mesa electoral. Esta mesa electoral va a ser de tres presidentes de liga y ahí se va a evaluar también qué listas son aprobadas y qué listas no. Por eso que Raquel estaba hablando acerca del proceso de tachas, porque todavía no hay ninguna lista aprobada para la elección. Lo que sí hay es el compromiso de varias listas de presentarse y que todo va a salir bien. Y el 25 de octubre, repito, va a hacer que sepamos cuántas listas son y cuántas ligas tienen que avalar a las listas, que es algo muy importante. Exacto. Tú no simplemente puedes presentar tu lista. Necesitas quince... No, eso cambia, creo, ¿no? Pero hasta la elección pasada me parece que eran quince, ¿no? Doce. La de Diana fue doce. Ahora... Con Diana teníamos un montón más de ligas también, entonces doce era un número accesible, pero ahorita tenemos algún número indefinido entre treinta y cinco y cuarenta y cinco ligas para no pelarnos con nadie. Así que doce es importante. Doce es un cuarto. Mira, a mí me parece cómico... Un poco... A ver, vamos a tomarlo... Porque al final nosotros no votamos. Nosotros somos simplemente espectadores. Estamos, sí, con la canchita, viendo... Tony, me antojaste agua. La tomaste con tanta... La disfrutaste tanto que me antojé, ¿no? Es terrible. No tengo por acá. ¿Alguien me trae? Bueno... Oye, deberíamos patrocinarnos agua, de verdad. Si algún agua quiere patrocinarnos, nosotros somos expertos tomadores de agua. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, antes que se me vaya la idea, la verdad es que es curioso que ahorita todo el mundo está con el... Voy a decirlo, show, pero no quiero que nadie se ofenda, con el show de presentar listas, ¿no? Ya, esta es mi lista, esta es mi lista, esta es mi lista. Ahorita viene el comité electoral y pasa lo que ha pasado siempre, que se tachan a todo el mundo y se acabaron las listas y se acabaron. Esta es mi vicepresidente, esta es mi... Vamos a ver qué pasa, pero hay algo muy interesante que me ponía por acá, creo que Robert Desa, que me pone, el colectivo pedirá cupo. Bueno, eso es en referencia un poco a lo que tanto se habló con Diana, que con todo el respeto al colectivo, lo tomamos por el lado amable, ¿eh? No piensen que nos estamos burlando ustedes. Pero, a ver, realmente si pasa esa tacha, si llegan a tachar alguna de las listas, pedirán cupo, porque mira cuántos votos ganarías ahí, ¿eh? Sí, pues, es política, la política es divertida. Sí, obviamente haciendo una referencia a lo que pasó a la elección de hace cuatro años, que se habla mucho de que el colectivo pidió dos cupos, que no se sabe si lo lograron, ¿no? Al final. Pero ellos podrían ser tachados, uno nunca sabe. Y también podría ser tachada la lista de Gina, uno nunca sabe. Sí, o sea, ese va a ser el verdadero show, ¿ah? Si es que se tachan alguna lista porque después van a salir a hablar, que por qué me tacharon la lista, que no sé qué tanto, y va a salir el otro a decir no, es que está bien tachada, porque ese va a ser el real show del voleibol peruano en las elecciones. Claro, ustedes creían que el show que se hizo con Diana González, tú eres de CAC, no es, no, eres de CAC, no, eso no es nada comparado con el, tú no tienes cuatro años en una liga, no, tú nunca has estado en una liga de base, no, tú nunca has votado acá, tú fuiste solo el representante, ya. Extraño la compleja, de verdad que extraño la compleja, es muy divertido. A ver, recordámoslo de Diana porque es lo más reciente, pero es lo que ha pasado todos los años anteriores, o sea, mira, le pasó a Juan Camé, que se lo bajaron hasta dos veces de una elección, creo, ¿no? La verdad es que no, no recuerdo bien, a Juan Camé, cuando Zenaide Uribe también peleó con Juan Castro por ese mismo tema, entonces, realmente las elecciones siempre han estado bien picantes a partir de que empiezan las tachas. Esta vez están picantes desde que se presentan las listas, pero, gente, ustedes tienen que saberlo, acá lo divertido es cuando empiezan las tachas. Lo que más me voy a decir de esta selección es eso, porque, bueno, ya que no puedo votar y ya que no puedo elegir, ¿qué hago? Lo tomo con humor, no me queda de otra. Claro, porque piensa que cada una de las personas que están en las listas tiene sus votos. O sea, no, no es tampoco que yo te expuesto como fiscal, pero tú no me traes votos a mí. No, 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 tú tienes que tener, tú tienes que atraer un montón de gente hacia mi lista. Pero, uy, te tacharon. Ahora, ¿qué hacemos contigo? No, tenemos que reemplazarte por uno que tenga la misma cantidad de votos que tú o mejor y tus votos resentidos a dónde van a parar. Eso es bastante el ambiente político de las elecciones en la federación. Y como Raquel dice, siempre ha sido así, ¿no? Lo de Diana fue con bombos y platillos y con luces en el cielo, pero no había pasado antes. Yo, la verdad es que lo de Diana, la única diferencia es que lo de Diana duró más tiempo, ¿no? Porque fue más allá. Como no consiguieron tacharla, lo llevaron hasta más instancias y hasta la FIDV querían llegar, ¿ah? Yo en algún momento creo que Pepe me lo mencionó, pero dije, Pepe, ya, stop. No, o sea, Pepe, por favor. Pero, bueno, esa parte un poco del folclor del voleibol peruano también. Vamos a ver qué pasa, Tony. Sí, 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 justo acá los comentarios están con el Shady bastante fuerte, Díaz. Es como para un... Exacto, gracias a los efectos sonidos. Nano lo dice, ¿cuántos de los integrantes de la lista del colectivo del voleibol pueden votar? Y es una pregunta bastante interesante, porque dos de los miembros del colectivo me parece que no pueden votar porque no son presidentes de Liga. O sea, aunque parezca mentira, el colectivo de por sí ingresa con una desventaja, que tiene dos votos menos en las dos listas que sí tienen presidentes de Liga. Pero mira, esa chica, Yanina Díaz, ¿tú sabías que era presidenta de la Liga de Morales? Yo pensé que la presidenta de la Liga de Morales era la señora, que es tu amiga, Tony, ¿cómo se llama? La que siempre quita comida. Ella. No, no, espera, espera. Antes de que generes una pelea en Tarapoto. Ok, ok, lo siento. Hay dos ligas, hay una Liga de Morales y la Liga de Tarapoto. Eso es lo que pasa. Ah, ok. Ajá. Para resumirlo, ¿ya? La Liga de Tarapoto la recuerdan a ustedes por la VT de Tarapoto. La VT. La Liga. Ese equipo terminó estando en la Liga de Morales. Ese cambio de Liga fue todo, se encadenó un problemón allá en Tarapoto, pero ya pasó. Ya quedó en el olvido, ya todos están tranquilos, ya todos están trabajando juntos, al fin, felizmente, me parece. Pero ya. De verdad que sí. Ese es el panorama, el panorama electoral de la Federación Provenida de Volleyball. Ya tenemos fechas. Lo que dijo Raquel, el show este que se está creando, entre comillas, y de la mejor manera de presentar las propuestas, presentar las cosas, todavía no es válido hasta que no te acerpen la lista. Así que, calma, comunidad. Tranquilos. Con paciencia vamos a llegar. Así es. Con paciencia vamos a salir con esto. Vamos a ver cómo termina esto del tema electoral, Tony. Definitivamente nos va a dar que hablar un buen rato, así que vamos a tomarlo con calma, ¿no? Ay, me recuerda una canción que he cantado todo el tiempo el año pasado, pero bueno. ¿Con qué arrancamos, Tony? Vamos a hablar de voleibol, porque para eso la gente creo que está aquí más que nada, ¿no? Sí, 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 de todas maneras. Pero antes tenemos que agradecer a Villarán F. Confecciones. Ah, sí. Sí, Villarán F. Confecciones, que no solamente nos mantiene lindos con su linda ropa deportiva, con diseños de voleibol personalizados, sino que ahora también se preocupa por nuestra seguridad y salud. Por eso he lanzado su línea de camperas, mandilones, mamelucos y mascarillas. ¡Mirá que tengo! ¡Es mi maldito! Con eso estás haciendo tus compras, ¿no, Tony? Me parece que subiste una foto. Obviamente, sí. Sí, 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 sí. No, no, no. No se puede. 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 No, 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 no. ¿Puedes hacer el programa así o no? No, no. No soporto. No, realmente se puede hacerlo. Respiro muy bien. Es más, todo termina de esto. Tiene diseños personalizados de voleibol y pueden llamar a Charita Villarán para poder coordinar, porque también pueden hacer diseños personalizados para ustedes, ya saben. Encuéntralos como Villarán F. Confecciones en Facebook o llámelos al teléfono 992-192-999. Es bien sencillo. 992-192-999. Gracias Villarán F. Confecciones. Puedo, pero no. Pero mejor no. Mejor no, porque la gente quiere verte. La gente entra para verte, sí. No, es que en realidad, o sea, sí, para salir a la calle es súper bueno, pero me acabo de dar cuenta de que hablo demasiado. Es cierto. Bueno, Karen nos pone, la gente nos va llevando un poco por los comentarios, porque vamos a estar leyendo comentarios en vivos, en vivos no, en vivo. Un saludo para Davide, para Wendy Rubiños, que nos pone, siempre hablan del colectivo y no sé quiénes son. En realidad, nosotros tampoco. Y la mitad del voleibol no sabe quiénes son, porque todos han sido... De repente, mis amigos antiguos los conocen, pero la mitad del voleibol de hoy, de a partir de los 90 en adelante, ah, tiene ni idea de quién son tampoco. Así que tranquilos. Sí, sí, tranquilos. No son un poco más. Tranquilos. Pero una descripción básica es un grupo de personas que han sido dirigentes y entrenadores en la Federación Peruana de Vólibol, que no están de acuerdo con la forma en la que la Federación Peruana de Vólibol se está manejando, así que hicieron un grupo. Ahí está. A diferencia de todos los demás. Sí, a diferencia de todos nosotros, que estamos acá hablando de voleibol y nada más. Bueno, Tania, la gente pregunta, ¿cuándo empieza la liga? A ver, gracias por darnos el perfecto pase para el siguiente segmento. Vamos a hablar de qué es lo que se viene en el voleibol peruano. Bueno, comienza la Copa Nacional de Vólibol y Movistar. Así como le han puesto, al fin tiene nombre el torneo extraordinario de la Federación Peruana de Vólibol, donde van a jugar los seis equipos inscritos. Y digo inscritos porque no son los seis equipos de la liga, no son los seis equipos de la liga, no son los equipos de la liga nacional, hay ocho, hasta nueve. Universidad San Martín, Regatas Lima, Rebasa Costa, Hamza, Alianza Lima. No sé, creo, de repente es algo no resuelto que tienes, Tony. A ver, estamos San Martín, Regatas, Chírculo que no va, San Martín, Regatas, Géminis, Alianza Lima. ¿Qué pasa con Géminis, Tony? No sé, es el Chírculo, yo creo que luego el pasado no nos recordábamos a Chírculo, no sé por qué. Sí, no, no podríamos recordarlo, no sé por qué, un saludo a Walder Loom, pero la verdad es que no nos recordábamos nunca. Con todo el respeto a la gente de Chírculo. Siempre nos ayuda, muchísimas gracias, de manera que salimos aquí bien. Sí, pero el torneo, muy aparte del formato, que es un formato bastante sencillo en realidad, dos grupos de tres juegan, luego se cruzan y luego va a haber un campeón nacional, van a jugar durante cinco semanas. O sea, van a jugar desde ahora, desde el término de octubre hasta diciembre. Tony, tengo una pregunta, a ver, ¿qué pasa si pierdo mis dos partidos en la fase de grupos? ¿Juego algo más o no juego nada? Es que supuestamente son rondas de ida y vuelta, no en el sentido normal de ida y vuelta de vamos a jugar tú y yo en tu sitio y tú en mi sitio. Vas a jugar dos veces para darle algo de continuidad a los equipos, supongo, porque tampoco vas a jugar una copa en la que solamente juegas un partido o dos. Esta es una de las copas... Eso te iba a decir, porque a ver, los que no se van invirtiendo tanto y van a jugar cuatro partidos. ¿Cuatro partidos? ¿Cuatro partidos? Empiezo a pensar que la gente del Chírculo es más inteligente que cualquiera de los que han sido ir a ese torneo, porque estás invirtiendo un montón de plata para cumplir el protocolo para jugar cuatro partidos. Mejor que se junten los clubes y pichangueen entre ellos. En realidad, te digo que la Copa Chírculo del año pasado tuvo más partidos. ¡Claro! A ver, espera. No, a ver, no. Esta va a tener más partidos al final, pero al final va a tener más partidos en cantidad, pero en la Copa Chírculo jugabas más. Sí, o sea, me parece... A ver, yo pensé que iba a ser un formato un poco más interesante, donde tú ibas a jugar todos contra todos en una ronda de ida y vuelta, entonces ya tú, sin haber pasado una siguiente fase, tienes diez partidos. Entonces te sirve, realmente te sirve, porque puedes probar cosas. Encima, como no tienes la... Digamos, no estás con la presión de que hay que ganarlo, porque es la liga y qué sé yo, y te estás jugando el ascenso o el descenso, realmente valía la pena pensar que iba a haber dos rondas, todos contra todos, pero bajo este formato, ¿realmente le salen a cuenta a los clubes? A mí no me parece tanto así, Tony, ¿ah? No, a mí tampoco me saca cuenta un torneo así. O sea, al principio, desde que comenzó la idea de este torneo, hemos sabido que era un torneo por obligación para cumplir con la casa televisora. Si esa fin de razón para hacerlo no importa, en ese momento ya estamos aquí, ya hay que simplemente avanzar. Pero por esto, los clubes han invertido bastante, se han tenido que rebelitar el olivar, nos hemos peleado con el IPD, me parece, o medio peleado. Nos hemos reconciliado con el IPD también, gracias. Gracias a Martín, gracias. Sí, una relación tan espectacular. Pero todo para jugar un torneo que podría ser tranquilamente evitado. No estoy diciendo que me parezca mal que se haga una Copa Perú o una Copa Nacional. Me parece bien buena la idea. Pero no puedes hacer un torneo tan chiquito, tan largo también. ¿Por qué vas a hacer un torneo de cinco semanas? O sea, la única vez que te podrías hacer una Copa, te podrías. La única vez que podrías hacer una Copa y hacerla chiquita, la quieres alargar. Sí, la quieres alargar. A ver, mira, tengo acá comentarios de la gente también, Toni. Bueno, la gente está pidiendo más caras, ¿sabes? Así que vamos a hablar con Charito para ver si hacemos algo. Un saludo para Homero Lalsa, para Marco Díaz, para Rebeliño García. Por acá, Alonso Iatra pone, chicos, Mirto Uribe reforzará a la Universidad San Martín. ¿Crees que hicieron bien en contratarla? Si su nivel ha decaído con... Toni, me parece que nos caímos, no sé por qué. Ya, ya volvimos. Si su nivel ha decaído con los años, me ponía acá. Volvimos, gente, volvimos. Es cierto, vamos a hablar ahorita de lo de Mirto Uribe, ahorita vamos a hablar de los refuerzos. Por acá nos ponen, José Gómez nos pone, está bien para que agarren físico. Sí, todo bien, o sea, realmente nos encanta el torneo. No vamos en contra de eso, pero, a ver, los clubes van a... Gente, vas a invertir mucha plata, realmente es mucha plata. O sea, de repente hasta más de que los clubes pueden costear para jugar cuatro partidos. O ya, si te vas súper bien, juegas ocho. Pero me parece que no. O sea, si te vas súper bien, si eres el topo... Si no te va bien, juegas cuatro. A ver, los clubes aceptan participar. Y ahí voy directamente a los clubes. O sea, tú aceptas participar en un torneo que no sabes ni cómo se va a jugar. No es un poco incoherente, ¿no? O sea, yo... La verdad... Imagínate que alguien se lesione. Acá nos pone, David, justamente eso. Arriesgarse a lesiones y contagios en una copa. O sea, realmente me parece... Yo creo que sí seguimos. Por favor, gente, a mí si nos caímos o no, porque no sabemos. Sí, a mí sí nos seguimos. Así es. Seguimos, porque nos siguen mandando comentarios. Ya. El tema acá no es que no se juegue. Nosotros también extrañamos el voley, que para agarrar el comentario que estaba diciendo por ahí Junior José Gópez. Sí, nosotros también extrañamos el voley y nos parece bien que estén reiniciando actividades. El problema es en sí la motivación detrás de la copa. La motivación detrás de la copa no es reactivar el club. No es reactivar el juego. Sí, está bien que ya seis clubes ya hayan cumplido con los COVID. Porque es algo que eventualmente iban a tener que hacer y ya habilitaron el olivar de alguna manera. Pero para jugar una copa en la que como máximo vas a jugar cuatro partidos. O sea, el campeonato paulista tiene más partidos. Sí. O sea, ¿realmente te vas a arriesgar a lesionarte, a que te pases algo, hasta de contagiar por cuatro partidos? ¿Eso? Sí. Vamos a ver qué puede hacer la federación. Vamos a esperar también el anuncio oficial de la federación para el voley porque todavía no hay un anuncio así oficial o oficial. ¿Harán una presentación? Yo creo que sí. Yo creo que sí deberían hacer una presentación, aunque sea actual. Yo, de repente con las capitanas. De verdad, lo que pasa es que hay algo también. El torneo se está promocionando muy mal. Se nota que es un torneo por cumplir. Porque yo, la verdad es que a veces la gente, sobre todo amigos de mi mamá o gente así, me pregunta, como saben que hago un poco de voley. Me preguntan por el voley, cuándo vuelve. Y yo, no, pero va a haber un torneo. Sí, me preguntó a ver un torneo ahorita a fines de mes. Ah, no estoy enterado. No, no sé nada. Entonces, ya de ahí hay una mala publicidad. No sé. Yo creo que si están haciendo una Copa Perú, por ahí brandéenle un poquito más. O sea, ya hay, a que yo sepa, hay alguien de marketing en la federación. Bueno, y hasta ahora no veo más que nada. O sea, veo que hay fotos de los entrenadores. Pero del torneo en sí, mira, estamos a una semana supuestamente de ese torneo porque tenía que empezar el 18, ¿no, Tony? Tenía que empezar, sí. Voy a pasar otra vez. A ver, no solamente es un tema de bases también. No hay bases o no las hemos visto, no se han publicitado, no tenemos una idea clara de qué es lo que va a jugar, de qué es lo que está en juego, de qué es lo que ganan los equipos. Fácil, fácil, hay un premio espectacular. Fácil, hay un premio de 5 mil dólares para cada uno. Bueno, no sabemos. Pero es la dejadez al pensar estas cosas que son importantes para justamente hacer una Copa. Y es reflejado en los equipos. No porque estén trabajando en dejadez, ellos están también poniendo de su parte. Pero dos equipos se dijeron que no y no les va a pasar nada. Yo, justamente, lo que pasa es que acá también viene un tema de cuánto pueden soportar los equipos. Mira, justo ayer estaba leyendo una nota sobre las pérdidas cuantiosas que están teniendo los clubes italianos actualmente. Uno, porque, bueno, han tenido que pagar una serie de protocolos y cosas así, cosas que no estaban. Se les han caído auspiciadores. Antes, todos los años les llegaban más ofertas para que la gente esté en los equipos. Además de eso, de que han perdido auspiciadores y todo, no cuentan con algo muy fundamental que es la taquilla. O sea, realmente no tienen ingreso. O sea, no tienen de dónde sacar. Realmente algo así puede, digamos, pasar en la Liga Nacional. Si bien es cierto, nosotros no manejamos esos presupuestos. ¿Qué va a pasar si al final hay una infección de COVID? Encima estamos con el tiempo justo. ¿Qué va a pasar? ¿Va a parar la Liga? ¿Va a parar solo ese equipo? Pero si para solo ese equipo, tiene que parar toda la Liga también, porque un grupo ya no podría jugar prácticamente, ¿no? O sea, a mí la verdad es que esta situación no me termina de convencer, ¿ah? No sé. Yo esperaba que se llevara de otra manera. Sí. Muchísimas gracias a las personas que nos están comentando aquí a Sorrelanet. Gracias a todas las comunidades de Sorrelanet que nos dicen que se jugarían seis partidos, no cuatro partidos. Porque los últimos juegan un partido, porque los últimos también juegan entre tres. Ok, gracias. Así es. Pero sí. Pero igual es poco. Pero igual es poco. Igual es poco. O sea, ya, a ver. Pero igual es poco. Es por tiempo que han jugado los equipos de la Liga Paulista, más uno, precisamente, en la primera ronda. Pero ya, ok. Sí. El tema de la clima final, si tiene un sentido hacerlo o no, ya no importa, ya estamos ahí, ya estamos acá. Se va a hacer. Se va a jugar. Ya tiene el logo. Es más, Movistar TV le pidió a todos sus fanáticos que escogieran el logo. Ya está aquí, no se puede impedir. El tema es el siguiente. La Copa Nacional va a durar hasta el momento más o menos en el que comienza la Liga Intermedia. El final de la Liga Intermedia que se tiene que jugar entre Farada y Estarna de Truquillo, Farada de Arequipa, Moli, 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 Moli. Esa final que tiene que tener por lo menos tres fechas. Así que por lo menos se tiene que jugar en una semana, como mínimo. que logra tener un campeón de la liga intermedia y un subcampeón de la liga intermedia para que se enfrenten a los dos peores de la liga nacional de la vez pasada luego se tiene que jugar la revalidación para comenzar la liga nacional o sea, estás haciendo un torneo muy, para volver a la copa nacional, estás haciendo un torneo muy chiquito muy largo o sea, realmente es como creo que esta vez si pudieron haber hecho algo mejor jugaron todos contra todos pero también a veces me puedo pensar, le echamos la culpa a la federación y no sabemos que está pidiendo la televisión de repente la televisión está pidiendo eso de repente o sea, hay hay mucha información que a veces no puede salir a la luz porque uno puede decir no, la televisión me exige esto pero hay cosas que se hacen también por un tema de televisión, en fin, podemos saber que pasa yo no estoy de acuerdo con este formato yo me parece que es que cuando lo promocionaron como la cosa más inventiva y nueva y que va a revolucionar la forma en la que veíamos el Grand Prix desde atrás me lo comía, lo compraba pero ahora no tanto y más aún que tiene irregularidades como lo que nos decía David por ahí en los comentarios que pasa si selecciona una jugadora no es tan no es una afiliación no 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 es válido el sistema de afiliaciones todavía para este torneo entonces justamente hablar de refuerzos ahorita que es lo que nos toca es un poquito difícil porque no sabemos si están registradas en el club o no podrían ser invitadas sí realmente sí tengo por acá algunos comentarios Tony los voy a leer si no te molesta por supuesto bueno bueno así le pusieron de nombre Liga Nacional para ser nacional deberían participar todas las regiones no pone Eloy ya no es cierto bueno acá Humberto Villagüel nos pone la Liga puede clasificar a solo 6 equipos a la etapa final y el campeón de una copa interna puede sumar el cuarto cupo para una semifinal claro claro esa también es un es un camino me parece interesante lo que propone bueno acá Dector Portillas nos dice bueno ya no podemos cambiar esas cosas nos dice vamos a hablar de la gente que está en el extranjero ahorita vamos con los peruanos en el extranjero y bueno Gianfranco nos pone un saludo para Gianfranco que nos pone este torneo tiene pocos partidos y dura un montón gracias a toda la gente que está viendo la transmisión nos ponen acá que todo el mundo nos ve gracias de verdad un abrazo para para Nano González que nos está viendo que tiene su programa en videovole un saludo para todos también a veces me escribe el chico de Ole 360 que también está viendo el programa un saludo para él y por supuesto para todos para Julio Gutiérrez para Jorge José Saranete nos pone hola chicos habrá un torneo similar para la rama masculina y eso es algo que tampoco se ha dicho nada o sea la rama masculina está aquí no pasó nada ¿qué va a pasar con los chicos? claro esa es otra esa es otra de las cosas que quedó abandonada no sabe nada el día masculino no ¿por qué no se hace una copa una copa nacional de volei para la liga masculina? o sea si vas a comenzar comienza con los dos ¿por qué no? o sea ¿por qué no? exacto ¿por qué no? pero en fin bueno supongo que para los clubes de la liga masculina también es un poco difícil costear todos los gastos pero es una pena de la liga femenina enfrentarse al registro ciscovic les ha costado y la liga femenina tenía muchos más auspiciadores que la liga masculina la liga masculina todavía bueno hablaron sobre desligar es por real por un walkover en el torneo de ascenso o permanencia ¿pueden regresar a su liga de origen? bueno para el walkover en la liga según los reglamentos de la federación o sea no presentarse al partido y ahí sí regresarían a su liga de origen el problema es que ah su efecto hasta que eso pase es como fin como que demasiado ¿no? sí es que el tema de Sporreal ya lo que estábamos diciendo al principio antes de hablar de los refuerzos de ahí sí vamos a hablar de los refuerzos Sporreal es un equipo que no se ha como la UCB de Trujillo que sí se dio de baja con papeles se presentó ante su liga de origen y dijo no voy más el club Sporreal que en realidad es solamente el nombre deportivo de lo que era Sporting Cristal porque el club que está en la liga es Sporting Cristal no presentaba nada así que las reglas dicen que deberíamos esperar a que hagan uno o dos walkovers para poder desequilibrarlos y regresarlos a su liga pero a este punto no podemos estar pensando en que vamos a esperar a que vayan a hacer un walkover o no en cualquier liga que no sabemos si se va a jugar o no se debería solucionar ahora lo que Raquel dijo en la transmisión pasada llame el Sporting Cristal llame el Sporting Cristal sí o sea yo digo están tan dramáticos con ay no sabemos que esport real que vamos a hacer con que que va a pasar con esport real que no sé qué tanto hombre que club tienen ustedes inscritos en sus bases en sus reglas tienen inscritos esport real o tienen inscritos Sporting Cristal Sporting Cristal entonces llamen a Sporting Cristal y pregúntenle tenemos este problema van a participar o no 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 vamos a participar no no nos interesa ya está ya está y lo solucionan sí bueno el tema con esport real es difícil vamos a ver también cómo lo solucionan pero vamos a hablar de los refuerzos ya vamos a hablar de los refuerzos y por acá alguien me ponía Cristian Rodríguez Cristian Rodríguez que nos pone que me había preguntado por el refuerzo siempre me ignoran dicen no disculpa Cristian de verdad pero es que tenemos muchos comentarios ya así que bueno bueno para todos los que preguntan quién fue fui yo por si acaso porque es mi pasión pero todos los que preguntan quién fue fui yo ya algo más no ok no se peleen por favor no es necesario pelear no inician una discusión no nos gustan las discusiones pero ya volvamos al tema hacemos yoga hacemos yoga ajá ya está como gente por Dios otro ya los refuerzos los refuerzos de para esta copa nacional de voleibol el más sonado me parece que ha sido el de Mierta Uribe que se fue a la Universidad de San Martín que por ahí alguien preguntó originalmente que si nos parecía bien que la San Martín estuviera jalando a Tita pensando en que Tita ha perdido nivel yo digo bueno Tita ha perdido nivel a lo que jugaba hace tiempo digamos pero no es que haya perdido nivel así como que wow va a ser la peor jugadora del mundo y va a destruir a la San Martín y San Martín está cavando su tumba y contratar a Tita no Tita es una buena central para la Liga no no te cortes la cara que quizás mala es una buena central para la Liga tampoco es que sí o sea tampoco es que juegue y nos queremos arrancar los ojos como si pasa con otras jugadoras que uno las ve jugar y usted por favor saqueme los ojos pero realmente con ella no o sea ella es una buena central sirve para la Liga creo que puede yo creo aportar a ver hay algo que en San Martín no se ha dicho San Martín es un equipo lleno de gente joven entonces muchas veces se necesita una persona que ponga una experiencia que sea la mamá o sea que sea la mamá que ponga las cosas todos los equipos tienen una mira Chirco lo tenía Elena Caribe Cova este real Milagros Movi Patricia Miranda en fin todos los equipos tienen una usted puede buscar entre todos los equipos a quien es la jugadora antigua creo que es una palabra muy repetitiva la jugadora antigua y todos tienen una entonces Mirta puede aportar con eso también no solamente con juegos sino con la experiencia y la calma que le puede dar el equipo es cierto la estabilidad emocional que te puede dar una jugadora que ya se ha enfrentado a muchas ligas y que tiene tantas partidas con selección le duela que le duela es importante y antes de que alguien diga pero Ángela ya está grande sí Ángela ya está grande pero no tampoco le puedes dar la responsabilidad a Ángela le iba a ser la madre del equipo porque no es el rol que le toca jugar le toca jugar el rol de mayor anotador Mirta le puede dar una seguridad al equipo que no tiene en el sentido de la juventud para la liga a mí no me parece que Mirta sea una mala central y en cuanto al nivel yo creo que todos han bajado de nivel no son los mismos todos han bajado todos han estado paralizados todos hemos estado paralizados todos hemos estado paralizados yo también he bajado el nivel terriblemente no saben cómo entonces yo la verdad es que mira a mí lo de Mirta me parece no sé no voy a decir que me sorprendió que llegue o sea me sorprendió que llegue a San Martín pero no que cambiara equipo porque ya desde hace unos días me habían comentado que ya no iba a continuar en Chírculo ahora ¿por qué no va a continuar en Chírculo? a mí me han dado varias versiones creo que la de ella es por un tema de que el club no le ha pagado o no sé de repente estoy confundiendo las versiones pero si es por un tema de dinero de que no le pagaban y por eso ella decidió irse ¿por qué las demás siguen al club? ¿que solo no le pagaban a Mirta? no es lógico a mí no me parece lógico sí no no es lógico que Mirta se haya salido por por el dinero específicamente cuando todas las demás club las demás del club sí se quedaron y que haya llegado a San Martín pues no que haya llegado a San Martín no es tampoco tan sorpresivo si piensas en cuáles eran las otras opciones regatas regatas podría haberla querido en realidad Gemini no 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 de Hans había salido pero después creo que ninguno o sea y en Hanson salvo ahora la pregunta es por qué siempre sale así ¿no? o sea siempre sale como que media peleadona en de Alianza también salió media yo creo que ella porque ella tiene un carácter muy fuerte entonces a veces cuando es muy directa como es muy directa choca muchas veces bueno vamos a ver qué tal le va a Mirta en su nueva etapa en la Universidad San Martín y yo yo sí pienso que le va a ir bien ¿no? no 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 creo que le vaya mal como equipo y como jugadora no creo que le vaya mal en esta temporada sí lógicamente Mirta va a tener una fuerte competencia porque están Flavia y Maricarmen pero Flavia y Maricarmen también van a tener una fuerte competencia porque está Mirta que es algo importante sí por fin van a tener alguien que les esté bueno ahora que se fue André Urrutia también por ahí la cosa como que ellas dos ya quedaban como centrales indiscutibles a menos que San Martín trajera a una central extranjera claro no creo que pase ahora sí eso también hay que entender un equipo no es solamente de seis jugadoras o siete si contras a los libros tienes que tener y no te puedes quedar con los centrales y no te puedes quedar con los centrales tienes que tener a alguien tiene que tener a alguien que también presione a las titulares sí a ver Carla Santos nos dice prefiero a Ángela como apuesta y a Maggie y a Leslie como puntas sí pero ya está Taísa también San Martín tiene un equipo bueno tiene un equipo bueno con peruana Martín con jugadores nacionales se ha hecho un equipazo sí a ver vamos a solucionar este problema de el delay de tiempo simplemente haciendo que yo hable dos segundos más de lo que debería de hablar para que todos estemos en la misma sincronía ya está ok bueno llegamos hablando de recursos pero la otra noticia que se generó fue justamente por alguien que no va a hacer un refuerzo que es Yesenia Uceda Yesenia Uceda no está en Jamp ¿por qué? porque decidió no firmar la autorización que pide la Federación Peruana de Volleyball en la que dice que básicamente si le pasa algo es su responsabilidad en cuanto al COVID dice muchas cosas más pero esa es la razón por la que Yesenia no lo quise firmar y no es para nada algo que Yesenia no dijo que iba a hacer desde el primer momento que vive esa cosa lo dijo eso no va así que no va no fue y Hamza lanzó su lista de jugadoras para la Copa Nacional y Yesenia no estaba así que Yesenia Uceda está sin club en este momento recordemos que todavía no ha comenzado el sistema de filiación así que podría ser tranquilamente por este por este torneo por la Copa Nacional no se sabe pero ahora Hamza va a jugar sin Yesenia vamos a ver qué pasa eso un poco yo creo que va perfilando a Hamza sobre cuáles van a ser sus refuerzos ¿no? porque a ver él contaba me parece que con Yesenia Uceda y con Carla Rueda pero me parece que no va a poder tener a ninguna de las dos en la liga entonces digamos los refuerzos extranjeros que pueda traer tienen que ir orientados digamos a suplir a esa jugadora se le complica un poco el panorama pero creo que todavía está tiempo de subsanarlo sí todavía todavía no comenzó la liga todavía no hay afiliaciones Yesenia y Cotto en la línea de recepción daba miedo o sea es la línea de pase del mundial 2010 básicamente con Carla Ortiz o sea daba miedo esa combinación en recepción pero ahora que Yesenia no está no no sabemos qué va a pasar Carla Rueda sí estuvo anunciada por Hamza no es por eso que estamos diciendo que tampoco jugará pregunta Dexter pero va a jugar porque yo la veo como que más comprometida con su trabajo en el IPD y todo eso ¿no? bueno si Hamza la anunció yo no creo que yo no creo que planeen anunciar a Carla Roda sin pensar hacerla jugar de todas maneras es una de las jugadoras más importantes que tiene Perú está bien retiro lo dicho entonces retiro lo dicho pero ya para quedar bien con todo el mundo vamos a mencionar la lista de jugadoras que presentó Hamza que presentó oficialmente en su en su página de Fade Natalie Meléndez que es la libera me parece no me equivoqué después Carla Rueda sí, es la libero es la libero es la libero Carla Rueda Alexandra Nicol Peña Gina López Andrea Urrutia Corayma Gómez Kate Meneses Dayana Rojas Brenda Vega Andrea López Zaira Manso Cristina Cuba y Anye Gavidia Ani Gavidia me parece que se pronuncia Brenda Vega es la colocadora ¿no? ¿pero ella está como armadora o está como libero? bueno no les han puesto oposición pero de todas maneras están Zaira y Cristina así que podría estar como tercera armadora podría estar como cambio defensivo ella es muy buena colocadora pero es muy bajita entonces ahí pero es buena colocadora por eso preguntaba a ver yo creo que el equipo va a ser Carla Rueda con Corayma Andrea Urrutia con Gina López al centro la opuesta ¿quién podría ser la opuesta de este equipo a ver? ahí la opuesta yo creo que iba a ser Corayma o iba a ser Carla y la otra punta iba a ser Yesenia no sé si vayan a reemplazar a Yesenia como punta y poner a una punta más que podría ser Nicole Peña o dejar a Nicole Peña como opuesta y que Cotto juegue de punta con Corayma o que Corayma sea la opuesta no sé ahí lo que le falta es bueno el profesor Gala siempre se complica ¿no? siempre le falta algo siempre se complica siempre se le complica pobrecito pero ya acá nos preguntan pero la Cotto no es opuesta Cotto es jugó en un tiempo de opuesta pero Cotto es una buenísima la desperdicia es mucho creo es que una de las mejores cosas que tiene Cotto es su fundamento de recepción entonces sí es una buenísima opuesta yo he visto partidos del 2017 en los que a veces digo ah Cotto era la mejor opuesta que teníamos en esa época pero no no le puedes quitar uno de los fundamentos más bonitos que tiene que es la recepción a Cotto ayuda muchísimo pero Cotto en recepción ayuda un montón recibe más que no quiero decir sus estabilidades pero recibe más que la gran mayoría de jugadoras que se han generado desde el año 2011 hasta ahora ella es una jugadora que ese siempre ha sido su fuerte porque muchas veces se le ha criticado porque de repente no era tan efectiva en la definición pero realmente es como haciendo recepción no me gusta decir la palabra receptora no sé por qué pero bueno haciendo recepción siempre ha sumado esa es la verdad entonces si la pone opuesta a menos que haga que la opuesta reciba que a mí esas cosas me parecen que es complicarse mucho pero bueno el profesor Galap es el entrenador no yo él es el que sabe así que vamos a ver qué hace si la pone opuesta y la hace recibir me parece que es complicarse pero si no la y si la pone de punta gana muchísima recepción en fin las formaciones son interesantes hasta cierto punto cómo se mueven los equipos en cada una de ellas qué recibe la verdad es que son seis equipos distintos en la cancha muchas veces no lo tomamos en cuenta y evaluamos solo un equipo pero son seis equipos distintos que juegan voleibol en la cancha bueno hasta doce doce equipos distintos entonces ahí es lo interesante del voleibol sí 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 eso que dices es muy importante porque la gente normalmente cuando ve un equipo es más hay en este momento personas que ven dentro del equipo solamente a una jugadora y con eso se concentran en lo que está tirando alrededor del partido el voleibol no es así el voleibol es rotaciones el voleibol es formaciones el voleibol es un juego de ajedrez en el que el entrenador se mueve haciendo que el otro entrenador haga lo que él quiere mientras que el otro entrenador está haciendo lo mismo pero bueno para saber más de eso síguenos en nuestra sección de los jueves que es hablemos hablen los que saben con entrevistas hablen los que saben así es entrevistas muy interesantes con personas que saben de voleibol la semana pasada tuvimos a Raquel Chimpitás una gran persona gran mujer gracias a todas las personas que nos han comentado que han visto en medio del partido de Perú había gente había gente mirándola sí había gente mirándola y me decían estoy escuchando a Raquel y viendo el partido pero ya creo que cuando le hicieron el gol a Perú lo empataron ya la gente veía solo a Raquel no hay gente importada el fútbol sí, sí, sí hemos tenido como que hemos tenido como que Carrillo luego Raquel Chimpitás Raquel Chimpitás Raquel Chimpitás Raquel Chimpitás de nuevo y de ahí todo a Raquel Chimpitás gracias también a Daniel Ávila que me recuerda que el libro se llama Kelly Meléndez no Natalie Meléndez sí, es Natalie Kelly lo que pasa es que en la página de Hamza solamente le han puesto Natalie por eso dudé muchas gracias por la aclaración y Kate Meneses me dice Carlos Cacique y Gianfranco y Dexter y todo el mundo lo siento disculpen por hacerme todo el mundo hazle bullying hazle bullying hazle bullying Kate Meneses podría hacer la punta con poco tranquilamente ese va a ser el equipo bueno Tuni hemos hablado de Hamza hemos hablado de San Martín son un poco los equipos que se perfilan regatas tiene a Keramontes se ha incorporado a Keramontes que le suma también sin duda pero después no hay algo más que resaltar o hay algún refuerzo que se me esté escapando no, creo que ningún refuerzo se nos está escapando de las chicas que salieron de Sport Real esas son las digamos las movidas más interesantes que ha habido Kiara que terminó en regatas y Diana de la Peña que vamos a ver qué es de la vida de Diana de la Peña ahora Mirge que es el otro refuerzo que ya sabemos que está en Rebasa Rebasa ha conseguido una muy buena armadora una armadora de selección y eso es lo que va a ocurrir en la Copa Nacional de Movistar van a tener un mínimo de seis partidos como ya sabemos y vamos a ver quién es el campeón esperemos que de verdad espero que la Copa esté bonita con todas con todas las ganas y me refiero a toda la Copa no solo la Copa sino toda la Copa que esté bonita que se juegue bien que es el renacer del vóligo peruano lo dudo a mí no Tony tengo una primicia en este momento tengo una primicia una súper primicia única que solo encuentras en Sobre el Aden porque nadie más te la puede decir nadie este es el único lugar donde encuentro este es el único lugar donde tú puedes encontrar esta primicia Tony y toda la gente que nos está viendo en este momento te digo Rebasa está interesado en Yesenio lo acaban de poner públicamente les tengo esa primicia a todos ustedes no hay un favor que le pase el número de Yesenio a Yone que le está pidiendo y ojalá que llegue a cerrar con ella si se va a Rebasa sí, sí, sí oye Yesenio Rebasa sería bien interesante ¿ah? Yone el bien muévete muévete rápido así consigue el número consigue el número ya saben que el tema de Yesenio no es con Kamsa el tema de Yesenio es con la Liga sí, ando me dijo que el Liga era ahí ¿no? ella ella ha expresado muy fuerte su posición acerca de cómo se va a jugar el oligol después post-COVID me parece que es una posición muy respetable y vamos a ver si decide jugar esta temporada o no Dexter Portilla nos está poniendo el equipo de de Alianza que sí no no hablamos mucho de Alianza que está Yamara Almeida está Daniela está Yuhami está Esmeralda está Diana de la Peña Shana Yame María Alejandra Ciccarelli que también ha vuelto Alianza tiene para tiene para tiene para meterse en el podio de esta Copa Nacional sí sí yo creo que sí tiene un equipo bastante interesante vamos a ver cómo en realidad ahorita todas están en como en lo mismo ¿no? o sea no todas están en un buen nivel pero bueno vamos a a ver qué pasa me preocupa el estado de Daniel Uribe ¿no? porque es una muy buena jugadora pero quizá esta parada me haya afectado un poco más a ella vamos a ver igual esto es como un saludo para toda la gente que está comentando ahorita de la primicia que acabamos de lanzar la super noticia ¿no? pero como decían yo he tomado los eventos de platillo todos artificiales pero ya saben así son las primicias pues ah perdón se me sale Tonito ya sabes cómo soy yo soy una mala persona la gente acá piensa que yo soy un alma de Dios no no soy una mala persona de verdad que yo soy yo soy una mala persona cuando no saben en realidad todos somos malas personas aquí todos somos malas pero toda la gente muy maliciosa tendenciosa horrible asquerosa mucha risa mucha risa María Alejandra María Alejandra para ella no dejó de jugar desde menores María Alejandra Marín no María Alejandra la chica de alianza me parece ella estuvo jugando sí sí estuvo jugando pero a ver ella era de latino hasta que salió embarazada ella era de latino luego paró la terana latino si no me equivoco y ahora ha regresado en alianza a mí no me parece a mí cuando yo la veía jugar me parecía que era una jugadora que tenía suficiente nivel para enfrentarla no sé cómo esté ahora porque no la hemos visto jugar en bastante tiempo y sabemos que Aparicio también es un experto en encontrar jugadoras que normalmente no nos acordábamos que podían jugar y luego las vemos de nuevo a la alianza y dicen ah mira qué interesante un aliancista de la gente debe estar muy emocionado porque al fin alianza Lima va a poder ganar algo en la liga nacional aunque no es la liga nacional es la copa nacional ojalá que alianza se meta al podio porque también que no se meta al podio esta copa nacional ya se ve un desastre 15 años sería malo sí la verdad es que 15 años en podio qué bestia es realmente Tony no sé si tengo un delay contigo tenés un delay como de 5 ¿no? de hace una hora y la gente nos sigue amando y apoyando así que todo o sea se lo bancan se lo bancan gracias gracias de verdad perdón por el delay por el delay bueno Tony ¿qué sigue? tenemos también información sobre los peruanos en el extranjero ¿no? para no quedarnos solo en la liga uy tenemos un montón de información de los peruanos en el extranjero a ver vamos primero con Eduardo Romay porque la gente reclama el voleibol masculino y qué bien que reclamen el voleibol masculino es importante no se puede crecer solamente en voleibol femenino tiene que crecer en voleibol masculino también Eduardo Romay no no sé si me van a creer esto o no ya pero es la estrella de la liga de Austria y con toda seriedad lo digo Eduardo Romay es la estrella de la liga de Austria es el mayor anotador porcentual de la liga de Austria tiene 5.73 puntos por set lo cual es alto porque normalmente un jugador de alto nivel debe de hacer 6 puntos porcentuales por set él está en 5.73 es el mejor opuesto de la liga es la tercera vez que aparece como el mejor opuesto dentro del equipo ideal y también es el mayor anotador de la liga en general qué es lo que está ocurriendo con su equipo el Amstetten el Amstetten está tercero en la tabla de la liga a uno de Austria voy a explicar un poquito cómo funciona la liga a uno de Austria para que lo entiendan porque me he matado traduciendo el alemán la ronda básica que es una y ronda básica porque dice ya la ronda básica es una ronda en la que juegan 6 equipos el Riet el Sokol el Amstetten de Eduardo Romay el Weiss el Klagen y el Hartmann lo siento a todas las personas de Alemania que acaban de escuchar todas las faltas gramaticales y de comunicación que hay estos equipos se van a enfrentar en 4 rondas de todos contra todos o sea un todos contra todos 4 veces 2 partidos de ida 2 partidos de vuelta al final de esto se va a armar una tabla y los mejores equipos se van a jugar contra los 3 mejores equipos que ya están en la liga de más arriba o sea esto es una como que una temporada de preclasificación para llegar contra los otros 3 equipos que son el Ike Top el Grass y el Valvierte yo lo sé mi pronunciación y de ahí se va a volver a jugar no sabemos Tony igual te queremos de ahí vamos a tener que vamos van a tener que jugar otra vez las rondas de todos contra todos para continuar junto con estos equipos en este momento se han jugado ya 3 partidos de la de la liga básica de la ronda básica perdón y el equipo Eduardo Romay está tercero en la tabla hay 3 equipos que tienen 6 puntos el Riet que es el equipo contra el que perdió el primer partido que aparentemente es el equipo a vencer de esta primera ronda así que mala suerte que les haya tocado en el primer partido el Sokol va segundo con un partido menos por lo tanto menos sets perdidos con 6 puntos tercero va Lamsdetten con 6 puntos también el Weiss al que le ganaron hoy 3 a 0 cuarto con 3 puntos el Klagen al que le ganaron ayer por 3 a 1 0 puntos en quinto lugar y el Hardberg contra quien se enfrentan la próxima semana también tiene 0 puntos así es como le va a dar a Romay en Austria ya Tony de verdad que estoy impresionada del seguimiento que le has hecho a esa liga o sea yo la verdad es que no no puedo yo con eso no te supero en ese sentido no te supero mira no es tanto más que más que el seguimiento de la liga porque en realidad lo que estoy haciendo es simplemente leer dos estadísticos que pueden encontrar todos en voleynet.at para todas las personas que quieren ver los partidos de voleynet.at pero el tema de juzgar una liga es es verla es juzgar una liga no puedes juzgar una liga simplemente viendo los resultados no no te sale y no puedes simplemente evaluar a un solo a un solo jugador la liga de Austria en este momento te lo decía antes de que comenzáramos yo creo que es una liga que tú la puedes comparar con la liga peruana en muchos aspectos uno de los principales aspectos en los que lo puedes comparar es en la cantidad de errores que se cometen en los partidos es una liga con mucha producción de errores y eso hace que no lleguen a un nivel altísimo de voleibol es una liga que tampoco los armadores te hacen unas combinaciones espectaculares y que todos los jugadores revientan las pelotas no, es una liga de bastante juego y eso ha hecho que Romay sea muy bueno en esta liga porque es una liga en la que hasta cierto punto está acostumbrada es muy parecida a la liga peruana en la forma en la que se juegan los puntos los puntos normalmente tú los ves como que servicio recepción ataque recepción armado ataque bloqueo defensa armado ataque bloqueo defensa armado ataque bloqueo esta no esta es recepción defensa ataque defensa defensa más defensa otra defensa ataque defensa bloqueo ataque te coloco yo te coloco yo te coloco más fuerte pum Eduardo me encanta la dinámica puedes narrar un partido de esa liga sin problemas también los nombres me dificilitaría bastante y los armadores no son tan protagonistas el armador del riet me gustó fue el que se enfrentaron el primer día contra el equipo de Eduardo que es surdo pero después de eso los demás armadores como que simplemente cumplen y Eduardo está como opuesto cumpliendo es el mayor rotador está anotando 20 puntos por partido anota 27 20 16 está con un promedio de 5.75 pero no es que la liga le desafíe mucho tampoco en el sentido de ataque podría tranquilamente Pirles podría tranquilamente jugar un partido contra lo que está jugando ahorita no sé cómo estarán los tres equipos de arriba deben ser mejores porque han guardado para la siguiente etapa lo que Eduardo va a desarrollar acá ojalá es defensa porque como el ataque está todo a su nivel tiene que comprometerse un poco más a la defensa a menos que sea tipo liga coreana que traen al refuerzo solamente para que pegue pegue y los coreanos defienden todo lo demás sí pero por ejemplo el mismo equipo de Eduardo tiene dos refuerzos más el central que es bueno comparado con el otro central y el punta que es húngaro que también es muy bueno comparado con el otro punta que en realidad es su primera temporada jugando como punta hasta la temporada pasada había jugado como como armador o sea ha convertido al armador de otro equipo en el punta de este equipo de esta temporada entonces es una liga con sus chismecitos también miren cosas mira para que Rosales Andrés nos pregunta si estamos rajando de su Romay no 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 de ninguna manera ¿cómo se te ocurre? no no de verdad Toni simplemente está siguiendo esa liga porque obviamente quiere saber qué onda con Romay dónde está cómo le está yendo y bueno está dando su apreciación de la liga pero Romay la está rompiendo esa es la verdad no estamos hablando mal de Romay por favor las estadísticas las estadísticas lo ponen como el mejor opuesto de la liga en este momento no habría forma de hablar mal de Romay pero la liga tiene unos bajones así espectaculares hay momentos en los que los equipos pierden solos por la cantidad de errores no cortados que generan y eso para mí es una de las cosas básicas del nivel de una liga una liga no puede acabar en errores y en esta liga hay muchos errores así es acá ponen algo que es importante que esta liga en la que está jugando Eduardo tiene que seguir digamos seguir siendo una vitrina para él para que pueda seguir emigrando a mejores ligas entonces ojalá en algún momento lo podamos ver de repente jugando una Champions o jugando una CEP o jugando la Challenge de esa CEP realmente eso es lo que nosotros queremos lo mejor para Eduardo lo vamos a seguir siempre sobre todo Tony que es más seguidor de esas cosas que yo la verdad que no veo mucho esa liga no la sigo mucho pero no realmente es lo mejor para él es la verdad no es algo contra Romain ni que se piense eso ajá y en cuanto al tema de la liga de Austria vea la liga de Austria o sea por Tony Tony lo más le consejo lo voy a poner de la misma manera posible ya no es la mejor liga del mundo no es la liga italiana para nada no no tiene el mejor nivel de todas las cosas pero si van a ver a Eduardo Romain porque es un peruano que está jugando en el extranjero entonces dígnese de ver un poquito más que solamente los partidos de Romain para que puedan entender lo que está pasando en la liga porque muchas personas recuerdo que el primer día que Romain perdió contra el Reyes dijeron uy no no ha ido a perder a la liga de Austria pero se enfrentó contra el mejor equipo de esa ronda sí es la verdad pero pero bueno hablando de peruanos a los que está yendo muy bien a Zoyla también le está yendo muy bien Tony oye Zoyla está invicto no y además le dan premio la mejor jugadora le está yendo súper bien es un golazo Zoyla ¿no? sí encima acentó a la rusa o sea son cosas locos a ver vamos a hablar de lo más importante de Zoyla la rusa que yo creo que es el equipo su equipo va primero su equipo va primero así pero primero primero primerito de todos tiene ocho puntos en la tabla de la liga de Francia con tres fechas jugadas lógicamente el Bessiers el Moldhaus y el Nantes que son los equipos que también están invictos tienen han jugado un partido menos entonces por eso también es que el Moguis va primero porque a esos le falta jugar un partido todavía pero igual el Zoyla la rusa va primero en la liga de Francia bien vamos ahí vamos a Jaila creo que mucho no lo esperaba porque supuestamente el cambio de equipo supuestamente no le favorecía no que ese equipo no era tan bueno pero la está rompiendo si Zoyla tiene una competencia muy grande dentro del equipo que es la armadora Anastasia Salina es una armadora mucho más a la que Zoyla entonces por ahí yo te dije todavía te dije cuando todavía estamos en las previas de la liga y dije pero va a armar la rusa ¿te acuerdas? la más pesimista ¿no? la más de época va a armar la rusa bueno y empezó así así que tan mal tampoco no estuve pero luego Zoyla se ha ganado su sitio sí se ha ganado su sitio y lo interesante del equipo del Mo Wins es que ha encontrado una forma en la que las dos armadoras extranjeras le funcionan porque Zoyla juega partidos y Anastasia Salina también juega partidos y dependiendo de la complejidad o del nivel del partido pueden usar a una o a la otra por ejemplo Zoyla tiene la gran ventaja que nosotros conocemos que es una armadora muy rápida con decisiones muy rápidas y que con decisiones que algunas veces son consideradas muy locas pero que funciona la armadora Salina es una armadora muy rusa o sea muy correcta con la salda no precisa pero maneja el juego de otra manera Zoyla es más explosiva hasta te diría un poco más independiente en la cancha ¿no? claro entonces es una combinación de dos armadoras que le puede servir mucho al equipo cuando necesitas hacer una liga larga va a haber partidos en los que Zoyla no va a estar en la cancha porque la punta del rival mide dos metros por ejemplo y tranquilos con eso por favor y va a haber partidos en los que Zoyla va a estar en la cancha todo el partido porque el equipo se tiene que mover más rápido que el rival yo estoy esperando el encuentro entre peruanas estoy esperando el Mowit contra el Marquen eso va a ser súper divertido sí va a ser como siempre digo que empiece la matanza vamos a ver ese sí va a ser el partido chévere ese va a ser el partido chévere en realidad más que nada por por lo que va a significar ¿no? o sea las tres son de divino o sea realmente hay mucho 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 en juego o sea va a haber ¿cómo decirlo? ojalá termine ojalá Zoyla pueda jugar ese partido porque como están acelerando tanto las armadoras vamos a ver si le alcanza ¿no? para jugar ojalá que sí ojalá que sí yo creo que Zoyla tiene una ventaja sobre si juegan contra el Marquen cuando juegan contra el Marquen perdón la ventaja de Zoyla es que Zoyla conoce muy bien a Vanessa de Clarivet entonces ella puede visualizar donde están paradas en el otro lado de la cancha tanto en defensa como en bloqueo y toma decisiones que ya ha tomado desde hace años porque las conoces desde hace mucho tiempo Clarivet y Vanessa la tienen más difícil porque incluso conociendo a Zoyla durante 10 años no sabes qué decisión va a tomar porque así de buena armadura es no sabes qué es 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 la verdad ¿cómo decirlo? es de esas armaduras que se sale del libreto entonces es otra es otra dinámica Toni la verdad es que muy buen análisis de la Liga Francesa te felicito hiciste tu tarea sin que te lo pidan ¿no? porque yo estaba como que ay qué aburrida la Liga Francesa qué aburrida y Toni no yo voy a ver la Liga Francesa yo voy a ver la Liga Francesa por toda la comunidad de Sobre la NET y les informo a todos les informo a todos que Toni va a tener un programa de la Liga Francesa también no mentira no estás preparando otro ¿no Toni? estás preparando otro estoy preparando otro estoy preparando otro programa pero no y no porque no quiera ser de la Liga Francesa sino porque bueno la Liga Francesa no es la Liga más interesante que hay en el mundo no está dentro del top 5 de ligas interesantísimas en el mundo es una Liga bonita es una Liga interesante divertida ¿no? lindo marketing también tiene si lo vemos en ese punto además que tiene jugadoras de todos lados puedes tener un montón de jugadoras sabes que va a llevar al equipo de Francia a París 2024 pero analizar la Liga de Francia a ver hay tres cosas que uno tiene que hacer para analizar la Liga de Francia que son muy importantes la primera concentrarse también en las francesas porque la Liga de Francia se está llenando de refuerzos justamente porque necesitas crear un equipo para París 2024 no puedes no analizar a las francesas otra cosa interesante de la Liga de Francia es ver los fundamentos que explotan la Liga de Francia también en jugadas es parecida a la Liga peruana hay muchas jugadas que son raras hay muchas jugadas que son doble defensa con ataque una defensa y ataque segunda defensa armado defensa 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 bloqueo bloqueo ¿cuál es la diferencia y lo que yo creo que le da el plus sobre la Liga de Perú no se cometen tantos errores esa es la gran diferencia la jugadora no está esperando el error para que termine el punto están buscando un fundamento para hacerlo ¿cómo lo encuentran? ya ese es otro tema pero pero están buscando un fundamento para hacer el punto la Liga de Francia la B que están Susan y Peque es otro tema pero porque me he dado cuenta que el delay no nos deja sí no nos deja coordinar pero bueno no en realidad Tony la verdad es que acá nos preguntan ¿cuál es tu top 5 de Ligas del mundo? ah le están preguntando Tony no me están preguntando a mí gracias me retiro permiso mira no es tan difícil no es tan difícil las 5 Ligas que yo sigo en el mundo pero aquí a morir son la Superliga de Brasil la Liga Turca la Liga Italiana la Liga Rusa que sí la sigo lo que pasa es que no me gusta comentarla porque Raquel me pega de verdad soy una persona peligrosa yo cuando se habla de Rusia tengo cuidado conmigo no creo que sea la Liga más competitiva del mundo pero a mí me gusta muchísimo la Liga de Corea ¿por qué? porque la Liga de Corea siempre se juega con un montón de jugadoras coreanas y una jugadora explosiva entonces a mí me gusta ver esa jugadora explosiva para saber quién va a romper el siguiente récord mundial de puntos anotados en un partido y todas han sido coreanas Mayra del Montaño en Corea Betania de la Cruz en Corea Yana Kulán en Corea Artamonova Artamonova perdón Rajimova en Corea ahí es donde ahí es donde se va a romper el siguiente récord mundial que me parece interesante seguir y por ahí gracias a Miguel Ángel por decir eso y por ahí Wendy Rubiño dice hay muchas sudamericanas en Francia pero Francia ni siquiera es el país que tiene más sudamericanas es España la verdad la true sí la true la true la true o sea Francia no es el país que tiene más sudamericanas el país que tiene más sudamericanas es España en realidad es Portugal ya pero hay un montón de brasileños también pero no pero ya hay como que mucho ya como 20 brasileños o sea no pero o sea primero es Portugal después es España y de ahí es Francia entonces si quieres evaluar el nivel de las sudamericanas en el extranjero mira la Liga España buenísima buenísima la Liga España me muero por verla me muero me muero de verdad ahí también tiene jugadores que han pasado por la Liga Perón está Vivian Gadela está ¿cómo se llama? nuestra amiga venezolana que me olvidé su nombre que siempre se chocaba contra el techo ¿Merillén? está Merillén hay un montón de gente en la Liga Española sí realmente es digamos las ligas en Europa tienen mucho nivel y de verdad las sudamericanas sobre todo argentinas y brasileras emigran más en busca de una oportunidad esa es la digamos la verdad ¿no? muchas veces los sueldos no son tan prometedores como de repente si los podrían tener las jugadoras acá pero a lo que ellas cobran en su país o de repente que no tienen la oportunidad de jugar esas ligas muchas veces son una una bendición por acá ponen que Winterly Medina también está en España muchas gracias a Texma a Eric Boscovich también que está viendo el programa para Carlos Briceño que me ponen que amo a Rusia un saludo un saludo para Bruno también que está viendo el programa la gente gusta de Bruno un abrazo para ti Bruno tenemos Priviet el martes no se olviden que vamos a hablar de todo lo que fue el campeonato europeo donde Rusia retuvo la corona ¿no? con la verdad es que una actuación gloriosa de Arina Fedorov se va ¿no? estaba preguntando cómo era la pronunciación exacta ¿no? Fedorov se va exactamente la pronunciación y por supuesto también se viene super partidos en la liga de Rusia así que el martes no se pierda el programa que va a estar buenísimo oye pero qué buena jugadora o sea una de las mejores puntas que he visto en campeonatos así sub 17 qué espectacular qué espectacular su saque también Rusia no tiene una jugadora así hace muchísimo tiempo muchísimo tiempo o sea desde Tatiana Cocheleva alguien me preguntó por qué Rusia no sacaba buenas jugadoras así después de tanto tiempo y es naturalmente vamos a tener una entrevista justamente esta semana con una persona que sabe mucho del tema de estos fenómenos del voleibol que aparecen cada cierto tiempo justamente para hablar específicamente de ese tema pero básicamente es porque estas jugadoras no están en un programa bueno en mi opinión después ya el experto nos dirá el que sabe nos dirá cómo son aparecen una vez cada cierto tiempo y realmente suerte para el país en que lo encuentre Rusia tiene suerte de que Arina sea rusa y justamente se viene encontrando con una generación de Rusia que pinta muy bien para unos años no estoy diciendo que 2021 de repente ni siquiera París 2024 pero para unos años pinta muy bien o sea no es solamente Arina Fedorotseva también está Kadochkina está Mateva está Lazareva ¿no? o sea en fin tiene mucho potencial pero bueno ya me expandiré más en Priviets Tony sí es bien interesante Priviets mírenlo porque es bien es bonito analizar un país que no necesariamente estás metido porque ves las cosas desde fuera la apreciación de los chicos es muy buena vean Priviets Bolligol porque también van a saber más o menos cómo está llegando Rusia a todos los torneos que van a tener esta temporada y es interesante ver cómo un equipo top del mundo funciona deberían verlo todos gracias Tony acá me ponen me preguntan por Ivna que era una brasileña que iba a jugar en el Genisei al final ya no va a jugar en el Genisei va a jugar en otro club al Adilson pero te lo cuento en Priviets no te lo pierdas el martes a las 6 de la tarde antes de pasar a lo último que es la Liga B de Francia quiero contestar algunas preguntas que quedaron por ahí Álvaro y Beni que ya están en la Liga A2 de España en el club Pachense mira a mí me han dateado porque yo tengo amigos en España Álvaro ya está Tony es amiguitísimo es que bueno también después después de 8 años de hacer competencias internacionales algunos contactos te quedan y Álvaro ya está el que todavía el que todavía no está a 100% dentro del club es Beni por un tema administrativo con la FP y BB no pero ya está allá ya están allá los dos vamos a ver cómo solucionan las cosas de ahí Japón Vargas que va a jugar al Cisnero Salter también él también ya está dentro solamente le falta viajar ya tiene todos sus documentos y esto todo esto acelero lo de Beni por favor de Reciprona de Bollival que no creo que sea culpa de ellos tampoco debe ser un poquito culpa del club porque el club porque el club es el que tiene que iniciar el proceso de transferencia pero sí ya van a jugar la Liga 2 de Francia Japón no se preocupen por Japón Japón ya está todo listo solamente tiene que viajar supongo que en cualquiera de estos días vamos a verlo subirse a un avión y llegar a España ¿Puedo leer un comentario Tony que me da mucha risa? ¿De Miguel Ángel? No, no, no bueno de Miguel Ángel me parece muy Miguel Ángel o sea me encanta el de Camila que me da mucha risa que dice los amigos Romay dicen que muchos peruanos le están escribiendo al internet por favor gente no le escriban a los amigos Romay dejen tranquilos a los chicos ¿qué pasa? Esto es serio Tony por favor no le escriban a los chicos no estoy seguro corríganme por favor porque no tengo TikTok lo siento pero Romay ha llegado a los 300.000 seguidores me parece y buenísimo y los hace a los chicos de 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 los hace participar de los TikTok gente del vóleybol peruano por favor no ataquemos a los compañeros de Romay síganlos con cariño denle like a sus fotos apoyen al equipo mensajes de amistad mensajes de amor mensajes de cariño no no nos metamos con la gente demostremos que somos una comunidad bonita que disfrutamos del vóley un saludo un saludo un saludo también para carlos que me pone hola disculpa carlos si nos han estado escribiendo vienen muchos comentarios y se me van tapando encima ando un poco lenta acá con el internet no sé si se han dado cuenta que se está cortando pero me está pasando pero disculpa un saludo para ti hay un delay como de un minuto pero no se da cuenta ya bueno bueno nos queda sí 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 a ver una cosita súper rápida la primera nos preguntan por Daniel Urueña no sabemos nada yo no sé nada pero yo no sé nada de Daniel Urueña desde que en su Instagram puso que no sabía si iba a seguir en el vóleybol ojalá que haya recapacitado porque es un central de dos metros humo y haya decidido estar en el vóleybol pero la última la última cosa que le ha dicho oficialmente es que no sabe si sigue en el vóleybol o no porque hubo una desconvocatoria es verdad me encantaba cuando en la federación había el esto de desconvocado o sea te portabas mal desconvocado 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 era una de las palabras favoritas pedías agua desconvocado era una de las palabras favoritas de una persona específica que no voy a decir a menos a que quiera que lo diga ya terminado el programa para dar la información de Mabel y la Peque y que no se me quiera la historia contra el la pronunciación en francés está de Laurentino yo sé que es Stéphes Laurentin pero le ganaron 3 a 0 y el problema es que ninguna de las dos estuvo en la cancha al final del partido la Peque no estuvo en general y a Mabel la sacaron en el tercer set para todos los pronos que van a reclamar no fue solo ella también sacaron al Oscar Blanco al final terminó jugando como única y trancar en cancha sacaron sí no es culpa imagínate dando la hora sola dando la hora sol sí 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 no es culpa de Mabel Olemari de la Peque el problema de esa liga ¿de quién fue culpa? lo he pensado lo he pensado y de verdad me gustaría hablar con Armando Armando si nos estás viendo por favor me estamos en lo resto porque yo sé que tú tienes respuesta la liga de Francia es una liga que no no tendrías por qué esforzarte mucho la liga B de Francia Mabel tranquilamente podría pegar pelotas ahí Sol Pícolo debería pasar por encima de todo Salió Oscar Blanco tiene una lectura en bloqueo espectacular para esta liga su armadora quiere hacer demasiado quiere hacer la jugadita rápida quiere hacer la hoja quiere jugar atrás quiere jugar adelante no 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 se desordena no es la liga para hacer esto esta es una liga que no tiene mucho no tienes mucho que pensar arma la bola alta que Mabel pegue durísimo arma la bola alta que Sol Pícolo pegue durísimo yo sé que eso va en contra de las nociones del voleibol que normalmente hablamos pero hay que reconocer qué liga estás yendo también o sea estás yendo a una liga en el que el nivel tampoco es altísimo es un nivel medio entonces tampoco tampoco puedes tener una jugadora que quiera jugar explosivamente rápidamente por todos lados no y varios comentarios por ahí dicen una armadora peruana la haría linda ya sí una armadora peruana la haría linda ya para mejor manden su CV manden su CV manden su CV serruchen ahí vayan apliquen apliquen que es lo importante de todo esto lo importante que haya tantos peruanos en el extranjero es que al fin ya la gente va a tener contacto o sea ya tienen un contacto en Estados Unidos ya tienen contacto en Europa con jugadores del masculino porque ya hay cinco fuera cuatro fuera perdón porque Juan Barrios está jugando la liga de Alemania 3 ya hay cuatro fuera ya hay cinco jugadoras afuera de Perú sí hay cinco jugadoras afuera de Perú ahí se pueden hacer contacto así es además que ellas mismas pueden ir recomendando o sea incluso entrenadores oye conoces a alguien es así como funciona el círculo del volley gente esa es la verdad no hay ningún secreto es así que tengamos fuera más van a preguntar por nosotros así es como funciona bueno Tony nos vamos nos vamos que creo que el internet nos abandona esa es la verdad no hace mucho tiempo pero no se preocupe esto va a saber todo está bien funciona gente de verdad muchas gracias por habernos acompañado perdón que se haya cortado tantas veces la transmisión les prometo que el miércoles no habrá ese problema porque les voy a decir su miércoles a los del internet entonces muchas gracias por acompañarnos Tony tus palabras de despedida antes que se vaya el internet muchísimas gracias durante todo este tiempo gracias a Miguel Ángel porque sus comentarios de verdad gracias a toda la comunidad los comentarios siempre nos hacen reír nos hacen pedir nos hacen pensar muchísimas gracias por acompañarnos oye el coneigliano está el coneigliano gracias de verdad a toda la gente que se sumó pero no tanto el campo tampoco vamos a el día miércoles prometo estar hablando de todas las ligas internacionales junto con Tony gente nos vamos recuerden que el martes sale Priviat Volley el miércoles sale Sobre la Net y el jueves tenemos entrevistas con Marco un poco de cómo fue el jefe intercultural cuando llegó a Egipto está muy bueno hemos visto a Marco que nunca lo habíamos visto riéndose un montón con nosotros conversando y hablando de voley la verdad vean la entrevista está muy divertida y con nosotros será entonces hasta el martes en Priviat Volley y con Tony hasta el miércoles en Sobre la Net ¡Gracias!